Una patrulla de la Policía Nacional fue hostigada en el municipio de Saravena por algún grupo al margen de la ley. Los hechos se registraron cerca a la plaza de mercado del municipio de Saravena cuando los uniformados realizaban patrullajes de rutina. Las primeras informaciones indican que en el intercambio de disparos con los subversivos resultó herido el celador de la plaza de mercado de esa municipalidad y un patrullero de la policía que de inmediato fue trasladado al Hospital del Sarare, donde se encuentran fuera de peligro. Los campesinos, trabajadores e indígenas aún permanecen con la vía bloqueada que comunica el municipio de Arauca con Arauquita, más exactamente en la vereda Las Acacias, donde se presentó la incineración de cuatro piscinas llenas de petróleo y dos maquinarias. Exigen a las empresas petroleras que se reactiven nuevamente los diálogos en las mesas de trabajo. El Gobierno Departamental de Arauca, comprometido desde el primer día con la paz, la defensa de los derechos humanos, la solución pacífica y dialogada a las divergencias y conflictos sociales en el territorio, lamenta profundamente los hechos acaecidos en el municipio de Arauquita, vereda Las Acacias, que desencadenaron una conflagración de grandes proporciones, afectando cuatro piscinas que contenían aproximadamente 2.600 barriles de crudo, con la cual se puso en alto riesgo la comunidad que habita en el sector y ocasionó un daño irreparable al medio ambiente. Durante la protesta de los campesinos y trabajadores de las empresas petroleras en la vereda Las Acacias, se ha presentado una tala indiscriminada de árboles sobre la vía que comunica el municipio Arauquita con la capital araucana, todos los conductores y personas que transitan por este eje vial le hacen un llamado a Corporinoquia para que tome cartas sobre esta tala indiscriminada de árboles que se está presentando. El Consejo Municipal para la Gestión de Riesgos de Desastres realizó entrega de elementos de protección a los equipos de rescate de la Cruz Roja Seccional Arauca y a la Defensa Civil. Este proceso se efectuó de acuerdo a los lineamientos de la Ley 1529 como apoyo a los organismos de socorro.